Buenas tardes Hoy bendecimos estos alimentos y nos ponemos en manos de Papá Dios y le pedimos que bendiga estos alimentos que nos han dado hoy a las manos que nos ayudaron a que esto fuera posible para que nuestras madres sepan lo mucho que lo queremos todos los días dígamosles a esas madres mamá te amo mamá te quiero en todo momento que tengan la oportunidad dígale mamá te amo mamá te quiero y no solo que se lo digan sino que se lo demuestren con los gestos con obras así que le damos gracias a Dios porque nos permite tener a nuestra madre este día con mucha salud con mucha valentía y le damos gracias porque estos alimentos nos sirven para unirnos todos los días para unirnos en fechas importantes gracias Papá Dios a las personas volvemos que hicieron esto que sea posible gracias Papá Dios por las madres que nos has dado yo no cambiaría a mi mamá jamás y nunca y yo estoy seguro que todos ustedes jamás cambiarían a la mamá que tienen o que tuvieron así que las madres son una y hay que bendecirlas felicidades mamás en este día y gracias por estos alimentos que nos has dado gracias 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 a la jefa a la jefa gracias también a todos a la gente la reunión y que seamos así gracias 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 a la jefa adelante todo vamos a la obra por aquí tenemos de mamá primero la madre primero la jeina madre mamá mamá arroz quiza o arroz blanco dice ahí ¿quiere el lechón? ¿cómo que sí quiero? mira ¿cómo que sí quiero? ¿quiere el cuarito? ¿quiere el cuarito? ay, también gladio ¿quiere el cuarito? no mogá a los si no 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, preciosa era! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comer, Manuel! ¡Sí, vamos a comer! ¡Vas a comer! ¡Vas a comer! ¡Vas a comer! ¡Tú le sirvas a clave! ¡Y tú a mí! ¡Así que dale! ¡Ajá! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Que nos sirvan, ¿verdad? ¡Eh, seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú me dijiste! ¡Es el día de las madres! ¡Aquí que me sirve! ¡Eso es así! ¡Uh! ¡Vamos a parar! ¡Uy, qué lindo, señor! ¡Mira, Ivámaría! ¡Vera, con sus platos! ¡Verdad! 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 ¡Eso es así! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ahí va! Echale codito, sabe. Echale codito, sabe. Hola, paño, bebé. Tú estás comiendo, ¿sí? Tú estás comiendo. Esta mami, mira. tú te comes todo esto habla poquito muy mal muy mal y tenemos la pareja del momento la pareja del momento ya tú sabes en provecho en provecho a que no te trataban ya con la coja ya a la madre milagro y y y y y y y y y Coman, coman, coman por ahí Buen provecho, buen provecho ¿Tú te comas todo eso, Egal? Ah, ¿verdad? Es que me está trabajando hoy ¿Tú te comas todo eso?